El de Gouki que está golpeando fuerte al meta, en especial en torneos. Hola, ¿qué tal? Salvo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta es la versión que más se está viendo dentro del competitivo para este deck de Gouki. Incluso la página de Duel Links Meta ya lo puso como Tier 3, pero yo creo que incluso merece estar como Tier 2 debido a su gran representación dentro de torneos. Pero bueno, vamos a explicar rápido lo que es el deck. Primero que nada, tres copias del Gouki Suprex, ya que esta te permite hacer otra invocación, tener dos monstruos en campo y con eso poder hacer tu Link 2 fácilmente. Y con eso también, todos los monstruos Gouki, cuando se van al cementerio, te pueden buscar otra carta Gouki. Ojo, carta. Es decir, también puede ser cartas de Magi Trampa. Entonces, por eso es que se llama más importante, pero también tenemos al Murciélago, el cual se puede invocar de manera especial, busteando a un monstruo, siempre y cuando descartes otra carta Gouki. Monstruo, perdón. Es un poco costoso, pero pues lo pagamos. También tenemos tres copias del Cobra. Este más que nada porque te puede bustear, monstruos. Más que nada es para tenerlo en el cementerio y luego poderlo revivir, dejarlo en el campo. Tener unos 1600 extras de ataque. También tenemos a este. Igual, más que nada es por su ataque. Se puede invocar sin sacrificios, siempre y cuando solo tengas Goukis en campo o no tengas nada. Esto es muy bueno. Y también tenemos el Octopus, el cual nos puede reducir un daño a la mitad. Más que nada, este es para aguantar. Luego tenemos nuevo combate Gouki, la cual te puede revivir dos Goukis. Muy buena esta carta, por eso es que nada más dan una sola copia. También tenemos refuerzos de la armada. Por supuesto, todos son guerreros, así que muy buenos. Y también tenemos tres tifones. Esto es muy indispensable. ¿Por qué? Porque este deck pierde ante Libro de la Luna. Tienes que esperarte un torno para poder hacer algo. También tenemos el movimiento final Gouki, el cual aumenta 1000 de ataque por cada rating del monstruo Link. Que elijas para ponerle esto. Y aparte, el monstruo puede hacer daño de penetración. Entonces, muy bueno para farmear. Y por ejemplo, con el Link 4 subirías hasta 6800. Y bueno, esas son las cartas que siento que son indispensables en el deck principal. Las demás ya pueden ser cambiadas. Pero en la nueva caja también hubo una carta muy buena para los decks guerreros. Die prescindible. Sacrificas a un monstruo guerrero. Le subimos una carta en el campo. Y luego robamos una carta. Entonces podemos sacrificar nuestros monstruos. Y al irse al cementerio nos buscan otra carta aparte. Aparte de la que robamos por esta. Entonces, es un poco lenta. Pero es muy útil en este deck. Y bueno, las staples que ustedes deseen ahí. La única staple que sí les recomiendo mucho es el tifón o cartas para limpiarse de background. Vale. Como extra deck, primero me voy a lo genérico. Nightmare. Simplemente para quitarte cosas. Para quitarte cartas de magia trampa. Y esta más que nada es por si te hacen un Ibly. Si Ibly queda de tu campo, te lo puedas quitar. Entonces sí o sí, recomiendo tener una copia de estas cosas. Y ahora sí, los monstruos de los Gouki. Primero, este más que nada se usa para poder tirar a los demás al cementerio. Y poder buscar cartas. Pero ya cuando se envía al cementerio. O sea, como es un paso nada más. Cuando se envía al cementerio. Te aumenta 500 puntos de ataque a todos los Goukis que tengas en el campo. Este game también es un extender. Te permite invocar otro monstruo de manera normal. Aparte de tu invocación normal, pues. Así dan la posibilidad de tener más monos en campo. Y luego poder pasar a ya sea al Link 4 o hacer otra cosa. También tenemos al Gouki, al Gran Ogro. Este más que nada es por su ataque. Y que le puede hacer perder a muchos contrincantes. Mucho, mucho, mucho poder. Y el último. El nuevo monstruo. Gouki, el Ogro Maestro. Link 4. Tiene el efecto rápido de poder devolver cualquier cantidad de monstruos Goukis. A los que esta carta apunte. Y luego seleccionar la misma cantidad de cartas boca arriba en el campo del oponente. Y negar sus efectos. Es muy parecido a la navegación del mago. En donde te puedes esperar hasta que te activen alguna carta de magia y trampa. Y con este te la puedes negar. Además de esto, el wey puede atacar a todos los monstruos del adversario. Haciendo que la combinación con esta carta sea muy, muy, muy buena. La posibilidad de OTK es muy grande ya con eso. Y por eso mismo también requiere defenderse un poco. Aguantar unos cuantos turnos. Por eso la habilidad de aumento de vida alfa. Simplemente para tener un poco más de vida. O también la de los tres efectos de Yusaku. Playmaker. ¿Por qué? Porque eso también tiene unos efectos que es aumentarte puntos de vida dependiendo del ataque de tu monstruo. Entonces puedes aumentarte hasta 5.000, 6.000. Más tus 4.000 normales. Puedes tener fácilmente más de 10.000 de vida. Entonces sí, cualquiera de las dos habilidades van a ver que los que llegan al Rey de Duelos casi siempre usan 3 efectos. Pero los que han quedado en los tops casi siempre usan aumento de vida alfa. Entonces, como es el mismo objetivo para las habilidades, pues da igual cuál elijan de las dos. Pero bueno, los dejaré con las repeticiones. Si quieren ver más duelos, los invito al canal de Twitch. Twitch slash Xenoblor. Links en la descripción. Y ahí seguiremos probando un poco más este deck. Ahora sí, que se diviertan. Primer duelo contra una Zera. Ah, por cierto. Esta es la cuenta de Kurama. Muchas gracias a Kurama por habernos prestado la cuenta. Vamos a ver. Entonces, invoca. Saca muy buena mano. Tiene ya a Beatriz que puede activar en el turno oponente. Gouki Suprex. Se activa el efecto. Parfa puede desterrar algo. Destira al wey. Decide esperarse simplemente. Entonces, no puede hacer mucho. Libro de la Luna. Se baja uno para que no pueda hacer mucho tampoco. Tira cartas al cementerio. Dante puede recuperar monstruos. Pero este usa el die. Prescindible destruyendo al monstruo. Y al mismo tiempo sacando una carta. Y ahora sí, se activa Beatriz. Se activa el Iblik. Y se activa el Cobra. Va a buscar otra carta. Busca otro Suprex. Invoca al monstruo de Sincro. Pero también lo destruye. Y de todas maneras, el otro Gouki puede buscar. Listo. De todas maneras, va a recibir un poco de daño. Pero no muere. Vale. Su turno ahora sí. Suprex. Voy a invocar a otro. El Murciélago se invoca de manera especial. Link. Tres. Gouki, el Gran Ogro. Le reduce ataque a todos. Y aparte, tres buscan. Busca la patada. Busca también el Cobra. Aquí pudimos haber invocado a otro güey que invoca a otro. Para luego pasar a cuatro. Pero bueno. De todas maneras, tenemos la Carta de Mágica. Revivimos a dos. Usamos de una vez esta cosa. Tres efectos. Nos aumentamos 5600. Y con ello ganamos el duelo. Ya que tenía menos de 1000 de ataque el güey. De todas maneras, también podíamos haber hecho Link 4. Bla, bla, bla. Nos pasamos al siguiente duelo. Ahora sí, ya es con aumento de vida alfa. No es con los tres efectos. Como dije, es lo mismo. Simplemente es para aumentarte puntos de vida. Triple carta boca abajo. Libro de la Luna. Decimos, no, no puedo hacer mucho que digamos. Tardemos ante el libro. Festival. Ya tiene para hacer su Link 2. Brom y Estrella. Se invoca de manera especial. Destrona. Buscamos una carta. Buscamos al Suprex. Nos hace 2000. No, le decimos nada más 1000. ¿Por qué? Porque todas maneras estos güeyes nos van a hacer un chingo de daño. El Suprex. Invocamos. Se invoca otro güey. Murciélago. Se invoca de una vez. Link. Nos vuelve a hacer daño. Pero nosotros buscamos dos cartas. Y aquí es donde podemos buscar las cartas de magia. Buscamos la carta que aumenta ataque. Y buscamos la otra cobra. Ya tenemos la carta para revivir. Por eso es que buscamos otro monstruo. Revivimos dos monstruos. Hacemos Link 4. Ojo, aquí lo ideal hubiera sido hacer un Link 3. Para luego revivir y así. Pero bueno, elegimos de una vez. Porque sabíamos que tenía una carta activable. Ya con esto. Ya podemos impedir la activación de algo. De todas maneras buscamos. Y aparte el Jet nos bustea ataque. Buscamos a otro murciélago. Para un turno posterior. Ya habíamos activado murciélago. Busteamos. Libro de la Luna. Aquí decido. Dos maneras. Esto fue una muy buena jugada. Como dije, Libro de la Luna es la que más nos golpea. Y aquí por supuesto nos está poniendo Libro de la Luna a nuestro otro monstruo. Para que nuestro Gouki no pudiera negar después. Entonces lo que yo decido es. Mejor salvar a mi Suprex. Lo regreso a la mano. Ya tengo un Suprex listo para el siguiente turno. Y puedo negar algunos de los efectos de estos huellas. La verdad es que da igual sus efectos. Pero bueno. Controlador de enemigos. Y con Take. Es lo único que puedo hacer. Porque no lo puedo poner en modo defensa. Entonces básicamente perdió un monstruo. Suprex de nuevo. Invocamos al Cobra. Vamos a hacer Link 2 de nuevo. Gouki, Ogro, Jet. Ya están enlazados. Ya podemos negar con esto. Entonces yo voy a decidir dejarlo así. Se me hace. Bueno, no. Igual tengo para la invocación de otra carta, ¿no? Sí. Seguía tener un Murciélago por ahí. Entonces pude haber activado Murciélago. Invocar. Invocar el Link 3 aquí. Y de todas maneras iban a seguir enlazados. Y luego poder revivir. Y ahora sí hubiera tenido dos monstruos más poderosos en campo. Pero bueno. De todas maneras destruimos el monstruo. Ya que tenemos doble ataque. Y parece que no roba nada. GG's. Nos vamos contra un Soulborner. No me acuerdo si eran Salamangrade. Otro tier 3. Bien. Parece que sí. Debido a la habilidad. Círculo Salamangrande. Buscó esa cosa. Luego invocó al Zorro. Staple. Zainet. Y esa cosa. Creo que es la única que podía agregar. Así que da igual. Saca a Lince. Gacela. Gacela tira al Lobo. Lobo. Bueno. Jaguar más bien. El que se tiró al cementerio. Recupera el círculo. Y recupera el jaguar. Y con el Lobo. Recupera la gacela. Coloca dos cartas. Ojo. Supuse que una era. Este. ¿Cómo se llama? El círculo. Entonces Libro de la Luna. Como dije. Es lo más poderoso. Pero lo bueno. Eso es lo genial del Suprex. Si empiezas con el Suprex. No hay tanto problema con Libro de la Luna. Porque sí cae el otro monstruo. El problema es que también vas a necesitar tener de preferencia al Murciélago para poder invocar doble. Ya tenemos estos dos. Recupera al monstruo. Recupera al zorro. Hacemos Link o Chocan. Ogro. Sacamos otras dos cartas. Y aquí decidimos irnos de una vez por la que revive. Y también por el busteo. Aquí ya podemos hacer OTKs. Debido a los dos monstruos débiles ahí en campo. Lo revivimos. Link 4. Fácilmente vamos a hacer OTKs. Bustea. Se bustea por esta cosa. Se bustea por esta cosa. Y GG. A cualquier monstruo que hubiéramos atacado era GG. Aunque tuviera para defenderse. Al menos que hubiera tenido un Kuribo. Pero de todas maneras. Podemos atacar a los dos. Necesitaba tener dos Kuribus. Y sí. Lo boca abajo muy probablemente era otro círculo. Último duelo. Contra un Joy Willa. Con valor. Ojo. No puedo hacerle OTK tan fácil. Ahí empezamos nosotros. Invocamos a ese. Invocamos de manera especial a este. Sacrificamos todo. Ni modo. Ogro Jet. Aquí intentamos hacer ya los combos grandes. Aquí era cuando ya teníamos un poquito más de experiencia. Sacamos el que reduce daño. Porque toda maneras necesitábamos aguantar. Revivimos doble. Y aquí la cago. Ojo. Hice el Link 3. Pero con el Cobra. Lo que tuve que haber hecho era dejar vacío. En medio. Para poder revivir. Pero se me olvidó que este tiene que ser en donde él apunte. Que tienes que invocar. Entonces ahí se me fue. Pero bueno. Ni modo. Dejamos eso ahí. Cobra vuelve a buscar. Y Jet. Ah. La razón por la que usaba el Cobra. Es porque no había buscado con el Cobra. Ya que lo descarté. Entonces por eso sabía que tenía otra busca con Cobra. Por eso no usaba el otro güey. Pero de todas maneras. Este güey lo pudo haber puesto por acá. Vale. Nos activa eso. Yo desesperadamente activo mi destrucción. Tiene para invocar. Nos destrona. Boom. Y esta cosa nos destierra. Va en el Pex. Ya habíamos sacado el Suprex. Suprex invocado. Nada más tenemos a estos dos monos. Mi Pex. Gouki ogro. Nos pueden. Nos logran buscar dos cartas. Buscamos el Murciélago. Que se puede invocar de manera especial. Y buscamos la Patadota. No podemos activar Murciélago. Porque no tenemos otro monstruo. Así que nada más destruimos al monstruo. Esperamos a ver que tiene. Y tenemos. Bottomless Trap Hole. Quitamos al mono. Él se quita a sí mismo. Para poder desterrar algo. De todas maneras ya tenemos Gane. Tenemos Cobra. GG. También teníamos el otro wey de 800 de ataque. Así que. Era GG ahí. No tenía mucho que hacer el oponente. Bueno. Ese es el deck. Espero se hayan divertido con él. Como ya evaluamos. Ya está muy bien posicionado. En el meta. Así que. Si lo tienen. O si se lo van a comprar ahorita. Con la promoción de 50% de descuento. Y ahora nos falta un día. Para que empiece. Pues que sepan que es una buena opción. Pero bueno. Espero les haya gustado el videito. Si fue así. No olviden dejarle su buen like. Y también. Compártalo con sus amigos. Para que sepan. Cómo se construye. Este gran deck. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!